Claro, la enfermera dijo que solamente los familiares podían entrar al cuarto. Bueno, eso es lógico, en una situación así, ¿no? Ay, qué horrible. Me figuro cómo debe estar Luis Alfredo. Y la pobre Marión. Ay, te lo juro, mira. Todavía tengo aquí los oídos, el horrible grito se que pegó. Mira, estaba aquí resonándome, resonándome. Horror, chica, horrible, horrible. Debe haber sido cuando supo que perdió al niño. Ay, tiene que haber sido muy doloroso. Otra pena para Victoria. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Yo diría que negras y tenebrosas. ¿Y Alejandro? ¿Dónde está Alejandro? Él está allá adentro, ¿por qué? En eso. ¡Oiga! ¿Qué viene usted a hacer aquí? Bueno, yo ni idea. Salga, salga inmediatamente. Inocencia. Alejandro. Me está echando. Mi amor, es natural que ella me ha preocupado por lo... Bueno, por las cosas de la familia. Llévatela. Vamos. Vamos. Mi mene. Por favor, por favor. Vamos. Vamos, por favor. Es que, pero, ¿viste? Vieron al Alejandro. Va de frente con la papita esta, ¿no? Miramos, se van del brazo y todo. Realmente son de lo last. De lo last. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bien. Ya estás en tu casa. Claro, mi amor. Lo menos que podías hacer es tráeme para acá, ¿no? No me voy a dejar botar en estacionamiento. Se va. Mira, Alejandro. Tú tienes que representarme, ¿entiendes? Bien. Gracias.